¿Qué tal, Chiva Hermanos? ¿Cómo están? Ustedes lo pidieron y nosotros estamos para complacerlos. Así que el Carpool de Chivas TV, de vuelta por y para ustedes. ¡Vámonos! Ahí está, ahí está. No crean, todo lo que les diga la pelona de aquí, es mentira. No crean. Yo no sé qué mal está pagando Viri para llegar y hacer esto. Con la pelona. ¿Qué es la bendiga, amiga? Con peso pluma. Pues aquí están ya, Chiva Hermanos. Blanca, Félix y la flamante refuerzo de Chivas Femenil, Viri Salazar. Chicas, bienvenidas al Carpool de Chivas TV. ¿Cómo están? Bien, contentas, animadas. Muchas gracias, Javi, por invitarnos. Te habías escondido las otras pretemporadas, pero se te acabó la venja. No me habían invitado, pero bueno, qué gusto aquí con la flamante refuerzo. ¡Ay, güey! No, disculpa, mi vocabulario. Empecemos con Viri. ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido estos primeros días en el entorno de Chivas Femenil? ¿Ha sido como te lo imaginabas o has superado tus expectativas? Pues muy contenta, feliz de estar acá. La verdad es que me he tocado con un grupo muy padre. Me ha gustado mucho la forma en la que me han hecho sentir ellas cómoda y, gente, pues estoy muy contenta de estar acá. Oye, en Pachuca, ¿alguna vez te había tocado una pretemporada así que sacarlas del entorno, ir a la playita, tener que convivir y aguantar a las compañeras diez días? ¿Te había tocado? Literal aguantar. No todas, ¿eh? Algún, pero sí hay algunas. O sea, de repente ya aquí en el carpool lo tuvimos. No es que yo le quiera echar sal a la herida, pero muchas coinciden en que por ahí a Ned puede ser ya al octavo día un dolorcito de cabeza. No, pues la verdad es la primera vez que hago una pretemporada así. Es una experiencia nueva, es un privilegio poder hacer este tipo de cosas, cambiar un poco, pues, la rutina. Y, pues, al final sirve también para prepararnos de cara a lo que va a ser el torneo. Entonces, creo que es un privilegio poder hacer este tipo de cosas. A ver, vamos entrando en materia. ¿De dónde se conocen ustedes dos? Porque por ahí me dijo un pajarito que ustedes ya, pues, se conocían de atrás tiempo. Y que por ahí hasta Blanca tuvo que, si ven, te vi y, no se crean, no se crean. No, pero por ahí ya se conocían de antes, ¿no? Sí, pues, creo que por lo mismo de los partidos, el mismo entorno, ¿no? Siempre por redes sociales nos comunicábamos y todo eso. Y cuando nos tocaba enfrentar nos saludamos y, bueno, a mí me dio mucho gusto saber que venía a menter, igual que todos, ¿no? Por redes sociales. Nunca me entero de nada antes. Bueno, ¿qué pasó? Una gran labor del área de comunicación. Yo enterándome igual de que refuerzos, suban los refuerzos. Y ya le escribí un mensaje que, de hecho, sí se le escribí, pues, que me da gusto que viniera y que cualquier cosa aquí estábamos a la orden. Pero sí, pues, tantos años ya enfrentándonos y creamos ahí una relación. Oye, Viri, desde afuera, ¿cómo ven a Chivas Femenil? O sea, ¿qué se dice del equipo, de las compañeras? O sea, porque al final de cuentas son compañeras de profesión, aunque estén en equipos diferentes. Pero, ¿cómo ven al equipo? Pues, ¿qué te puedo decir? Nada que no se sepa. Es un verdadero privilegio estar acá porque, pues, mucha gente sueña con algún día poder vestir esos colores, poder defender este escudo. Y sabemos lo que representa Chivas. El otro día lo decía no solo acá en México, sino en el mundo. Y el hecho de poder estar acá y poder portar esos colores es un privilegio, pues, sé de lo que conlleva, la responsabilidad que conlleva el estar acá y el tener que pelear cada torneo de título. Oye, ¿y está brava la competencia en tu posición? Y digo, nada a la que no estés acostumbrado porque también en Pachuca la verdad es que, pues, te ha tocado, ¿no? Te ha tocado ahí la competencia interna, todo lo que da, pero evidentemente eso también me imagino que a ti te ha ayudado a crecer y a mejorar muchas de tus cualidades. Sí, la verdad es que llegar acá a Chivas es un paso muy importante porque también estoy rodeada de jugadoras de gran calidad. Y no tengo duda de que voy a aprender mucho de todas, especialmente, pues, en la posición que comparto con Bolli, con la doctora, con Nicha. La verdad es que es un privilegio, para mí va a ser un verdadero placer aprender y mejorar de la mano de ellas y juntas buscar ese objetivo. A ver, yo le quiero preguntar a Viri Blanca, a ver, a ver qué tan distorsionada tiene la realidad, la buena Viri. ¿Cómo recuerdas tú aquel 25 de noviembre del 2017? ¿Te acuerdas cuando vas a decir, no sé, no sé qué pasó ese día? Recuerdenme. Yo ya borré casi de lo que pasó en los últimos años. Empecé a vivir de tres semanas de tierras pasadas. Y pues, solo, primero decirte que sí, Blanca fue de las primeras que me escribió. cuando llegué a Cagua de la Fara y hemos tenido una muy bonita amistad, ahora nos toca compartir por fin cancha, no habíamos coincidido y pues ¿qué te puedo decir? aquí al lado tengo a la culpable de mi depresión en aquel entonces te van a hacer llegar la factura del psicólogo ya nos estaremos viendo los entrenamientos todos los días, no se preocupe te voy a desquitar, te voy a pasar a desquitar pues sí, fue una noche o han sido dos noches muy complicadas porque pues obviamente a Blanca le ha tocado levantar esos dos títulos, pero bueno, ahora vamos a defender los mismos colores, la misma camiseta y ahora estoy contenta de que va a estar de mi lado y ya no me va a atajar ningún penal oye y además digo, insisto, no por demeritada Pachuca que la verdad también es de los equipos que lo ha hecho muy bien, que se ha tomado en serio el proyecto de su equipo femenil que siempre ha estado peleando la parte de arriba ha llegado a finales ha tenido esa mala suerte pero con la llegada de Chivas también ya estás pasito más cerca de ser campeona sí, la verdad es que yo vine acá con el objetivo claro sumar desde donde me toca estar dentro fue en la cancha en las gradas yo vine a aportar lo mejor de mí a que juntas podamos buscar esa ansiedad tercera estrella y pues que te puedes ir con mucha disposición de lo que necesiten de mi persona y como jugadora oye, portera y cómo prepararse para pues contener ahora tanto poder en el ataque rociblanco en los entrenamientos o sea, también va a empezar a requerir lo mejor de ti de Wendy de Celeste que parece que ya está cerca de regresar pues de alguna manera ustedes también les ayudará a mantenerse en su mejor forma sí, pues siempre lo he dicho que obviamente estamos en un equipo donde la exigencia siempre es a tope y es todos los días no es nada más los partidos pero está rodeada de jugadoras de este nivel te exige una mejora sí o sí o sea, tener a una ahora en este caso que ya está Viri de este lado tener a Licha a Caro a Cassandra que te tire unos un pido bien fuerte oye, sí, ¿no? y que llegue y te tire ahí la carrocería sí, exacto, entonces tener ese tipo de jugadoras todos los días que para mí son las mejores en su posición de la liga y tenerlas todos los días y estarlas enfrentando a mí me exige pues tener un a mí, a Wendy, a Celeste a las porteras a las que estemos nos exige tener un nivel alto entonces a mí me gusta muchísimo me encanta esa pues ese reto y bueno que sean bienvenidas jugadoras de esta calidad pues aquí está la cancha en la que el equipo entrena en las tardes y pues será sin duda el primer lugar en el que ya comiences a entenderte con tus compañeras Viri sí, la verdad es que ayer fue la primera práctica en la cancha y bueno, acá en Manzanillo y me sentí muy cómoda hay muchas cosas obviamente que todavía tengo que que aprender de lo que quiere Tano de los movimientos de mis compañeras pero la verdad muy bien creo que fue una muy buena práctica ya sacando un poquito de lo que hacemos en la playa pero bastante bien vamos a pasar un poquito por aquí que la gente pueda conocer de primera mano y de cerca como pocas veces el lugar en el que entrena nuestras chingonas para el próximo torneo la verdad es que es un lugar increíble que te permite como cambiar de aire tener una perspectiva distinta como lo dicen ustedes o sea, ahora sí que por las buenas o por las malas pero te obliga a convivir sí o sí con tus compañeras y al final, a ver han estado en el caso de Blanca todo el tiempo aquí en Chivas en tu caso todo el tiempo en Pachuca hasta ahora pues al final sí terminas por ser una familia ¿no? o sea de repente así como en las familias está el tío la tía buena onda el tío serio pues en un equipo es igual ¿no? entonces a ver Blanca yo te preguntaría así rápido al cabo nadie ve este video ¿Quién es la más enfadosa? ¿La más enfadosa? pues yo no diría enfadosa no le pondría le vas a matizar exacto yo no voy a decir que es enfadosa pero sí la más activa y movida Anette ok Anette bueno Anette y Daniela es mentira no crean las dos a ver ¿y la más seria? Vicky muchas dicen que tú Vicky yo quizás pero no Vicky me gana Vicky ¿Quién es la más enojona? la más enojona a la hora de entrenar Rubí Caro de repente la más la más la musical ¿Quién es la que se encarga últimamente de la música? porque veo que por ahí siempre se están peleando la bocina tú Kimberly sí somos siempre siempre la encargada soy yo eh Kim o Anette las tres somos las DJs sí ya si yo de repente también ando medio enfadada de ponerles cada una tiene como que su estilo ¿no? de poner música y eso entonces ya es como Kim pon tú Kim sale más a la banda por ejemplo sí y entonces yo casi no casi no escucho banda entonces lo que está raro muy mal por ser de Sinaloa ¿no? muy mal bueno pues me gusta la banda pero banda de que va la banda el recono sí pero bailarla además sí bailarla pero pues aquí a las señoritas les gusta más el peso pluma que el Julio Arache y todo que sean muy más mala pues pero a mí me gusta más como que es el tipo de banda y ahí pues ahí nos repartimos los gustos no es fácil parece fácil pero no es fácil ser la DJ tienes que complacer a la mayoría diferentes sí tienes que poner lo que a la mayoría le puede gustar y también de repente como captar los momentos ¿no? o sea es eso tenemos que ir a las 6 de la mañana activación con el reggaetón a todo lo que da como una música un poco más tranqui no aprendes a conocerlas Miri ¿qué música te gusta a ti? pues de todo un poco ya ayer estaba escuchando un poco de lo que ponía Kim y trae variedad trae variedad entonces hay de todos los gustos aquí creo que aquí ya se acabó el camino vamos a regresarnos estamos perdidos estamos perdidas perdidas estamos perdidas Guadalajara ¿qué te parece como ciudad? la verdad es hermoso no había tenido la posibilidad de de venir y conocer un poco siempre a venir y jugar y regresar pero hasta ahora me ha gustado muchísimo digo es una ciudad muy grande a lo que yo estaba acostumbrada pero me ha gustado muchísimo el día horta el clima no ha estado tan pesado el estado del frío pero me gusta mucho creo que es una linda ciudad para vivir oye y el estadio Akron ¿qué se siente? digo chula cuando cuando vienes de visita me queda claro que la neta la neta ahí humildemente impone todos los rivales se impresionan impone pero el ya estar ahí todos los días el que te haya caído el 20 de que es ya tu casa tu estadio entrenar ahí todos los días ¿qué se siente? no la verdad es que es una sensación única no todo el mundo tiene el privilegio de ir todos los días a un estadio de primer mundo como es el Akron mundialista chido hermano no lo olviden la verdad es que ha sido y es muy bonito todos los días despertar y poder estar allá poder compartir ya se perdió ya se perdió una vez en el estadio ya lo fue a conocer ya recorrí todo porque no sabía dónde andaba pero bastante bien la verdad es que me ha gustado muchísimo es hermoso no pues tache tache al secretario técnico Alejandro Aguirre que no te dio el recorrido apropiado para que es que es enorme es enorme entonces tiene mil salidas y no sabía si estaba entrando o estaba saliendo pero bastante bonito ah que bueno la verdad es que me consta me consta que que esta pregunta la hago seguido a las que van llegando y una de las cosas que más disfrutan es precisamente como pues entender ver al estadio como su nueva casa porque también es un poquito el reflejo de lo que es Chivas como club la afición como te ha recibido Viri en estos primeros días con chivo hermanos que te han dicho que te han puesto en tus publicaciones no la verdad es bastante bien estoy muy agradecida del cariño que he recibido desde que anunciaron que venía para acá e incluso antes comencé a recibir un mundo de mensajes de bienvenida y la verdad es que me ha sentido muy contenta respaldada no solo por ellos sino también por mis compañeras y estoy muy muy feliz de poder estar acá oye a ver es una pregunta yo lo reconozco yo con chilito pero pues es que es la verdad que se siente Viri jugar estar en tu estadio de visita porque me queda claro que cada que va a Chivas Femenil no solo al Hidalgo a cualquier otro estadio hay mayoría de chivo hermanos en las tribunas es largo es difícil que se siente mira la verdad es que justo va con la pregunta que me hizo usted hace rato la realidad es que Chivas a donde vaya es local entonces creo que eso es algo que suma mucho porque el hecho de estar compitiendo en otro estadio con otra gente y de repente saber que está respaldada también por la afición afuera es el jugador 12 sin duda alguna es el que nos empuja cuando las cosas no van bien y cuando van bien ir por más la verdad es que esta afición es de primer nivel y estoy muy contenta de saber y de poder vivir el hecho de poder jugar de local y sentir ese cariño y después ir a otra estadio y sentir que de local también a ver vamos si quieres a entrar a una sección rápida de preguntas cortas para conocerte un poquito más Viri a ver portera que le podríamos preguntar a Viri tu comida favorita los salbutes son tradicionales de Quintana Roo salbutes ¿qué es un salbute para los que no sepan? explícanos porque yo no sé qué es van a decir que es una explicación que todos dan de toda la comida mexicana pero es literal una tortilla frita con frijoles con pollo crema queso cebolla pero es muy tradicional y de casualidad va frito sí sí claro comida mexicana claro comida mexicana bebida favorita el agua de saldía agua de saldía joven ¿qué te gusta hacer aparte jugar al fútbol? no 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 ir al cine sacar a pasear a mis perritos bloqueo 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 a todos lados conmigo ¿ahoy te los trajiste? ya casi prácticamente los conocerán ah ya para que estén al pendiente de las redes sociales oficiales de Viri Salazar ¿cómo estás en redes sociales Viri? en lista estoy como pidiendo a ir bajo Salazar 98 y en Twitter como Viri Salazar y ahí me pueden encontrar oye a ver y también para ir viendo a qué club del equipo te vas a unir ¿eres una persona de películas y series o una persona de lectura como Doña Blanca Félix? híjole me gusta leer no mucho pero sí leo pero prefiero a mí decir las películas y las series lo siento por ti chín no manches no pero está bien está bien porque digo yo también me considero de películas y series y como porque para todo hay tiempo leer películas y series está bien ¿qué estás viendo ahorita Viri? ver la vida pasar porque está muy fuerte la pretemporada día 2 no, dile portera al octavo día no, neta si el no, ¿cuál octavo? como al mañana mañana es el tercero no, pone que el cuarto mañana es una sesión mañana es una sesión después de la de mañana este, el quinto día ya empiezas a sentir de que ay Dios a lo mejor tu ánimo es de que qué padre entrenar pero tu cuerpo te dice llevo varios entrenamientos encima estoy cansado jefe que desde anoche ya estábamos todas muertas y aneditar y los italianes seguían riendo riendo bueno, pues es que también vea quiénes dices sí no se aguantan no, esas tienen otro nivel no, esas traen pila de otra marca este película favorita podría ser A la Mala de Mauricio con Intervez ¿te gusta el cine mexicano? claro 100% perfecto portera tú que estás leyendo ahorita además del principito yo que estoy leyendo además del principito como siempre si ahorita voy entro a tu cuarto y abro tu maleta ahí va a estar el principito me queda claro siempre siempre es viejo con mi libro el principito tengo varias versiones más la que te echó a perder pollito ahí la tengo también a ver si producción nos ayuda a revivir esa PPK ese momento y lo mete aquí otro cuarto el mejor libro del mundo de antemano una disculpa por haber mojado tu libro del principito ya sé se llama bueno estoy leyendo dos ojalá pero a ver te estás poniendo muy misteriosa y eso no sé si me asusta o me gusta no estoy leyendo uno que se llama este dolor este dolor no es mío y otro que se llama amores peligrosos altamente peligrosos a caracas entonces estamos aprendiendo sobre las relaciones para mejorar ojalá quien te viera portera sí pues es que hay que leerte todo un poco de repente ando leyendo este historias novelas o lo que sí leo más es desarrollo humano la verdad oye portera y en eso de la lectura no te ha llamado la atención o no sé si lo hagas es algo que creo que nunca te he preguntado o sea no solamente leer que te llame la atención escribir algo no sé fíjate que uno de mis sueños es escribir un libro pero todavía no desarrollo la habilidad de escribir siento que que si me cuesta un poquito mi cabeza como que si tiene muchas cosas pero no me doy el tiempo de plasmarlas un audiolibro en una hoja así que pero si alguno de mis sueños de vida también es poder algún día escribirlo plantar un libro un árbol escribir un libro ajá sí tal cual gracias historias de vida blanca feliz no estaría mal no estaría mal si me gustaría algún día espero no hombre con la fanbase que tiene la portera me queda claro que best seller así a la semana ojalá el libro más vendido en los aeropuertos de México ojalá si lo haga y me vaya bien al rato además de vivir de tus rentas portera vas a vivir de tus regalías sí pues ojalá sí me prepararé para cumplir ese objetivo próximamente para que lo compren oye Viri blanca ya dijo que sería escritora si no fuera futbolista tú qué serías si no hubieras sido futbolista qué estarías haciendo ahorita yo creo que pues involucrada siempre en el deporte algo como no sé gestionar eventos deportivos antes de que iniciara como mi sueño de futbolista era entrenadora de categorías iniciales de fútbol entonces seguramente andaría haciendo lo mismo pero metida en el fútbol eso clarísimo 100% excelente pues muchachas ya no más no me resta más que preguntarles ¿a dónde les doy raite? aquí abajito por favor ¿a dónde les doy raite? yo voy al 5 vamos a dejar a la portera al número 5 ¿tú estás también en los 5? 5-04 yo yo en los 3 ¿estás en los 3? sí andamos lejos me mandaron hasta casi hasta Quintana Roo y luego le tocó licha de rooming aquí aquí mero frenamos pues portera Viri muchísimas gracias por haberse subido al carpool de Chivas TV no me resta más que invitarlos a que sigan al pendiente de todas las redes sociales oficiales de Chivas Seminil arroba Chivas Seminil en Facebook Twitter e Instagram y también el canal oficial de las Chivas Rayadas del Guadalajara en YouTube arroba Chivas mi nombre es Javier Quesada un placer muchas gracias chicas gracias nos vemos hermanos